¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! There we go But there were too many people and we had no where to go We will find another place where we can swim and we will walk up the stairs again Concours And just a short drive Hemos llegado a otro lugar. Aquí el Wadi es más amplio y más largo. Hemos llegado a otro lugar. Hemos llegado a otro lugar. Hemos llegado a otro lugar. Es un poco más difícil llegar a la parte inferior. Hemos llegado a otro lugar. Es ok, porque es worth it. Porque hemos tenido mucho divertido explorando el Wadi Hokane. Espero que te guste nuestro video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.